En los últimos días hemos informado cada vez más de cómo los niños son afectados no sólo por el virus, sino también el efecto dominó de la pandemia en sus vidas. Esto es lo que UNICEF mostró en un informe. Seis mil niños podrían morir en los próximos seis meses de causas que se podrían prevenir por problemas en el sistema de salud causado por el coronavirus. El cierre de escuelas que en muchas partes de Estados Unidos y el mundo también da comidas a personas con problemas económicos. Y esto es lo que el director ejecutivo de UNICEF dice, dice, en el peor de los casos, el número de los niños que fallezcan a nivel mundial antes de su quinto cumpleaños podría incrementarse por primera vez en décadas. No tenemos que dejar que los niños sean daño colateral. Nuestra siguiente invitada, Greta Thurman, dio 100 mil dólares por su activismo. Se los dio a la UNICEF para proteger a los niños de la pandemia. También está recaudando más dinero para UNICEF. Recientemente dice que pudo haber tenido coronavirus después de trabajar en Europa. Dice que sus síntomas fueron muy leves y su padre que trabaja con él también se enfermó. Hablamos con Greta Thurman esta tarde. Greta, tú y tu padre se enfermaron después de viajar en Europa. Yo sé que se aislaron de la familia. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero, todavía no nos han hecho la prueba porque aquí uno no se le hace la prueba a menos que usted lo necesite. Sobre todo necesita la atención médica. Así que, por supuesto, no sé si lo tuve o no. Pero yo me aislé de todas maneras porque me parece que es lo correcto. Todos tenemos que tomar estas acciones de precaución y hacer nuestra parte, poner de nuestra parte para apoyar a la sociedad en general. Yo no he, bueno, sola que se debe quejar menos sobre todo esto porque yo me siento muy agradecida que no me ha afectado de ninguna forma como le ha afectado a otras personas. Pero sí, fue lo correcto. Era lo obvio que es lo que teníamos que hacer. Me pica la curiosidad, Greta. O sea, estuviste aislada por cierto tiempo en tu apartamento, supongo, ahí en Estocolmo. ¿Cómo ha sido la vida para ti? Bueno, no estoy completamente aislada. Puedo salir de todas maneras. En Suecia, la situación es diferente a otros países, quizás en los Estados Unidos. Pero, por supuesto, solamente he estado en mi apartamento y todavía puedo hacer las casas de casa, así que no, pues no me puedo quejar. Así que he hecho cosas que antes no tenía tiempo de hacerlas, así que tengo mucha suerte. Hay millones de jóvenes que te siguen en línea y sé que has hablado con ellos sobre tomar este virus seriamente. Tus síntomas, lo que, si tuviste COVID-19, ¿no? Fueron muy, muy leves. Otras veces, pero uno de los puntos que yo leí en tu Instagram, que los chicos tienen que tomar esto en serio, porque no solamente podrían tener condiciones subyacentes, porque incluso si sus síntomas son muy leves, es posible que podan infectar a un miembro de la familia. Exactamente. Por eso es que yo decidí postear sobre eso y compartir esa información. Muchas personas ni siquiera notan que tienen los síntomas y quizás lo propaguen, propaguen el virus sin ni siquiera saberlo. Especialmente nosotros los jóvenes tenemos una gran responsabilidad porque nosotros somos los que normalmente estamos en las zonas con más riesgo y quizás no tengamos esos síntomas tan graves como otras personas. Así que tenemos que tener mucho más cuidado porque nuestras acciones pueden tener esa diferencia entre la vida y la muerte para otros. A ti te dieron una donación de 100 mil dólares por una fundación danesa y se los estás dando a UNICEF para ayudar a proteger a los chicos de las consecuencias de esta pandemia. Sé que estás recaudando más dinero para UNICEF y otras organizaciones están dando más dinero. ¿Cómo ves que, cómo esperas que se va a utilizar ese dinero? Primero, yo lo hice y hemos lanzado una nueva campaña para ayudar a UNICEF durante la pandemia de UNICEF. Y lo hicimos porque durante esta crisis, durante cualquier crisis, las más vulnerables son los que sufren más. Y son los niños, especialmente en la parte del sur, las personas en las partes más pobres del mundo, especialmente las personas que viven en zonas de conflictos y en centros de refugiados. Porque hay muchos chicos en el mundo que podrían morir de cosas que se pueden tratar, pero como los sistemas están abrumados por el virus, esto va a impactar a los chicos en formas que otras, que la gente no anticipaba, o el hecho de que los colegios están cerrados, para muchos chicos es la fuente primaria de una comida sana. Así es, y también la higienización, y estamos hablando de simplemente lavarnos las manos y quedarse en casa, pero para muchas personas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable o a servicios sanitarios. Así que ni siquiera tienen esa posibilidad, ni siquiera tienen una casa para poder quedarse en ella. Así que es muy difícil para muchas personas poder mantener el distanciamiento social. Así que por eso es que necesitamos ayudar a estas personas que son los más vulnerables en esta crisis, de formas que quizás no nos podríamos imaginar o pensar aquí en el norte, sobre todo las personas que se encuentran en el sur del planeta. Y tengo que añadir, Anderson, he estado por todo el mundo y he visto el gran trabajo realizado por UNICEF en tantos sitios, es una organización estupenda para ayudar a los niños. Quiero preguntar esto, el razonamiento inicialmente fue que este virus afectaba solamente a adultos, pero ahora descubrimos que afecta a los niños. Quiero que escuches algo que dijo el doctor Anthony Fauci. Los niños que presentan el COVID-19 tienen una forma muy extraña, inflamatoria, que se parece mucho al síndrome de Kawasaki. Así que tienen que ser cuidadosos si pensamos que los chicos son inmunes a este virus. Así que no sé si lo habías escuchado antes, esa similaridad con la enfermedad de Kawasaki. Cuando escuchas esto, ¿qué te parece? ¿Qué sientes? ¿Te asusta más? ¿Te parece que es más misterioso? ¿Qué te parece? Bueno, por supuesto, eso es muy cierto. Era un mito de que los niños no se infectaban por el virus y era algo errado. Los niños sí se enferman con esta enfermedad y también la pueden propagar a otras personas. Así que necesitamos tener mucho cuidado de que esta mala información no se esparza, de que no afecta a los niños, porque necesitamos decirlo y asegurarnos de que todo el mundo entienda que sí afecta a los niños. Una de las cosas de las que habla Selina es la importancia de escuchar a los expertos y escuchar a la ciencia. Este es un momento. Yo no era un buen estudiante de ciencias cuando estaba en la escuela, pero este es un momento, me parece, en que la comunidad científica global es tan importante y estamos viendo realmente lo importante que es seguir a la ciencia. Sí, sí, exactamente. Y espero que podamos ver ahora en este momento que la comunidad científica está participando y están expresándose mucho más que antes, porque obviamente esta es una crisis que requiere que la comunidad científica hable. Y espero que las personas... Bueno, pareciera como que la ciencia, el papel de la ciencia está cambiando en este momento. Cada vez las personas se dan cuenta de que dependemos de la ciencia y tenemos que escuchar a los científicos y a los expertos. Y deseo que eso se quede así y que también se aplique a otras crisis, como también a la crisis climática y la crisis medioambiental. Que entendamos todos que tenemos que escuchar a los científicos. Greta Thunberg, gracias por tu tiempo y todo el trabajo que haces con UNICEF y te deseamos lo mejor. Gracias, ustedes también. Bueno, grabamos esta entrevista hoy y quisiera tomar un momento para subrayar el drama surrealista que vimos en 24 horas en línea y en algunas fuentes importantes de noticias. Ayer mostramos a los invitados de este programa que ya ustedes vieron. Este es el anuncio que mostramos, la promoción. Tiene las fotos de Catherine Sevilius, el exdirector Besser, Sanjay Gupta. No hay fotos mía, pero está bien. Y está la foto de Greta Thunberg. Y después actualizamos con el comisionado de la MLB porque iba a estar en el programa. Y eso fue lo que se mostró. Aparentemente, mucha gente en Twitter vio la promoción inicial y decían que habíamos puesto a Greta Thunberg para ser una experta en coronavirus con otros expertos de salud. Y luego, y Dani, porque yo creo que tenía que ver con la organización de Trump, que parece que es una compañía grande, pero de todas formas, un DJ empezó a poner y otras personas en Twitter comenzaron a hacer sus cosas porque todos tienen que producir contenido estos días. De eso se trata. Es como hacer un baile en TikTok. Hagamos contenido. Y entonces, alguien en Forbes escribió un artículo sobre esta controversial invitación. Y el New York Post hoy escribió también diciendo que estábamos teniendo un panel que fue lo que la primera persona estaba diciendo, que fue inventado. Fue inventado en ese momento, fue inventado en el Post. Y en el caso de que esto es un encubrimiento, mire nuestras promociones anteriores. Son exactamente las mismas. Tenemos a Alicia Keys. Teníamos el debut de una de su casa, de una canción. Nadie pensó que estaba en un panel como experto. Teníamos al comisionado de la FDA. Ellos son personas. Miren la promoción de la semana pasada. Teníamos el ex vicepresidente Al Gore, Spike Lee. Son entrevistas. No hay foto mía. Ahí está, no está, Sanji. Está bien. Bueno, yo, la gente atacando a CNN, eso es como que 10 mil dólares para dispararle a animales exóticos. Y yo sé que él quiere que su padre lo ame. Pero yo encuentro que es fascinante ver la indignación en línea, basándose en algo que no fue real. Es surreal ver esto, cómo se desarrolló esto. Y como dice nuestro líder, fue triste. ¿Sanji? Bueno, quería decir eso. Bueno, yo quería que hubiera una foto tuya. No quisiera, no sé por qué. Está bien, no hay problema. Bueno, en el próximo contrato hablaremos de eso. Por cierto, ¿estás mejor? Sí, me siento mejor. Es tan extraño ver esto. Sí, lo sé. Esto es inventado. Bueno, Sanjay, gracias. Es en el foro global número 11. No sé si eso está bien o está mal, pero todavía está pasando esto. Sanjay, gracias. También quiero agradecer a nuestros invitados, a todos nuestros invitados. Y queremos extender la invitación a cualquier experto de la Casa Blanca. Esta invitación prosigue para la semana próxima. Y también gracias a los que escribieron sus preguntas. Gracias. Si no entró su pregunta, la conversación continúa en CNN.com.